Para recibirla a nuestra amiga Keiko Vecino Muy bien, sigue la música A ver amiguitos, sigue la música Keiko, Keiko, Keiko Hay que el ritmo del chino Eso es lo que sube, pueblo que se siente el ritmo del chino Pero Alberto Fujimori En este arenal que era, no sé si se acordarán, ¿se acordarán? ¿Quién fue? El que nos puso el agua Fujimori ¿Quién fue? Que nos dio la luz ¿Quién fue? El que nos dio el título de propiedad De ahora, estamos 11 años olvidados También le pido en nombre de mi asentamiento Villa Indoamérica No tenemos comedores, no tenemos guabuas y no tenemos vasos de leche Pero en la época de su papá Había que nos dejaba la leche por cilindos hasta botar en la calle Había leche para botar 100 vecinos Por su querido papá llegó el agua a la luz Llegó teléfono Usted va a ser la presidenta del Perú No hay otro como ellos Keiko, 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 Keiko Queridos amigos de Boston y de los diferentes asentamientos humanos Muchas gracias por recibirme así con tanto cariño Se deben porque ustedes se acuerdan de las obras que hizo el chino Su chino querido Alberto Fujimori De él aprendí que quienes queremos ser autoridades importantes en nuestro país Tenemos que visitar, conocer, estar cerca de la población Nunca prometer algo que no se puede cumplir Siempre decir la verdad Pero luego que prometamos algo Pues obviamente tenemos que hacer la obra Esta es la regla básica del Fujimorismo Miren, si yo fuese un político tradicional Ofrecería todo lo que ustedes han pedido Pero no se puede hacer todo a la vez O sea, de eso tenemos que ser conscientes Y creo que lo más importante en estos momentos Es culminar con las obras de agua Que he escuchado que en las partes altas faltan El agua y desagüe para la niñez es fundamental Entonces yo aquí les voy a pedir que me apoyen Fuerza 2011 Ya está en primer lugar en las encuestas Y entonces por eso han empezado a atacarme Pero yo, mire, ya tantos años que nos han insultado Nos han dicho de todo A mí la verdad que cuando me insultan Yo me río y me fortalece ¡Muchos amigos! ¡Chao!